¿Qué onda, primazo? ¿Cómo estás, Iván Edmundo Rodríguez? Buenas noches. ¿Ya tan rápido? ¿Ya? Estamos en línea. Estamos en vivo. ¿En directo? En vivo y en directo. Hola, Alan Martínez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Ya después de un buen rato de no, no, este... No sé, Carla, pero ahora lo emeritaba. Entonces, este... Pues hemos tenido muchas cosas que hacer. Entonces, este... Esperemos que alguien nos pueda... Puede charlar con nosotros. Para saber que sí, ahorita se van a empezar a conectar. Este... ¿Qué onda, primo? ¿Qué temas tenemos? Ahora sí tenemos algunos temitas más o menos importantes, sobre todo aquí en San Luis, ¿no? Sí, y a nivel nacional también ha estado bastante movida la información. Ha habido bastante información. Pues vamos a agarrar como siempre uno de los tres temitas más importantes que andan ahorita en circulación nacional y local. Este... Tú dime cómo... ¿Con cuál empezamos? Claro, sobre todo porque aquí, pues, ya andan todos... Ya están todos desatados en las campañas. Y, este... Ya empezó el... Pues ya empezó el... La calentura, ¿no? La calentura política por todos lados. Por todos lados. Alianzas promiscuas. Este... Fallidas. Pues tiradores fallidas o tiradores ahí que andan queriéndose, no tienen ninguna habilidad. Este... Pues todos quieren. No sé quién les da... No sé quién les... O no sé qué... Con base en qué se piensan a veces algunos de los actores políticos potosinos este... Con la... Pues con el perfil y con la... Con esa vanidad de postularse para un puesto y... No sé quién les hace pensar que son lo que necesitan San Luis Potosí. Pero, pues, ahí andan haciendo su... Su chambilla y, pues, vamos a hablar de eso. Pero... Y, pues, de algunos otros temas. Tú... Tú empiésale, primo. Vamos a darle. Oye, pues, fíjate que, este... Ya ves que hoy... Lo que fue... Es el... Las comisiones del Senado, el día de hoy aprobaron el dictamen... El dictamen para despenalizar el uso, este... Lúdico de la... De la marihuana. Ya ves que es un tema que ya lleva bastantito tiempo, nada más que por el tema de la pandemia. Este... Se había... Se había detenido. Pero el día de hoy, este... Se aprobó. Se aprobó el dictamen en el... En el Senado. Y el día de mañana se va a someter a... A... A pleno. Este... Mañana veremos si se aprueba, que lo más probable es que se apruebe. Y... Sí, se... Se aprueba en... Se aprueba el dictamen... O los dictamen... Perdón. Los dictamenes se aprueban en las comisiones. Entonces... Eh... Bueno, se aprueba hoy. Se aprueban en las comisiones, que son las comisiones que están conformadas con más... Un poquito de senadores, son un grupo de senadores que tratan los asuntos previamente. Forman un dictamen, hacen un dictamen y posteriormente, una vez aprobado, lo llevan al pleno, que va a ser mañana lo que... Lo que van a estar, este... Discutiendo ya en el pleno, ya con el total de los ciento veintiocho senadores. Que seguramente pasará, porque se necesita la mayoría simple, nada más. No es mayoría calificada, que serían las dos terceras partes. Entonces, es muy probable que mañana haya una ley que regulariza el uso lúdico, el uso medicinal y la comercialización, incluso, de la marihuana en México. Pero, pues, ¿de qué se trata esto, mi querido Alan Martín? Este, como bien acabas de decir, la idea es darlos verde a lo que es el autoconsumo, el uso lúdico y el uso medicinal de la marihuana, de la cannabis. Este documento reconoce el autoconsumo para uso adulto, prevé la otorgación de permisos para que las asociaciones puedan comercializar y producir marihuana. Este, también elimina la necesidad de que las personas manifiesten expresamente su consentimiento libre e informado para utilizar cannabis. Este dictamen, aún así, mantiene la prohibición para que las personas que la utilicen para autoconsumo tengan en su casa más de cuatro plantitas. Y, también, este, así en rasgos generales, ya ves que el autoconsumo o el consumo personal estaba permitido o era legal en una dosis que tú podías traer, una dosis de cinco gramos. Entonces, ahorita ya lo que, lo que, lo que, lo que se prevé en esta, en este dictamen, es que pase de cinco gramos a veintiocho gramos para el uso, el uso, el uso, sí, que tú puedas portar esa cantidad de uso personal. Uso personal, este, y, pues, tener, este, cuatro plantas ahí en tu, en tu casa, que es lo, lo que, lo que te permitiría lo que sería legal, ¿no? Básicamente, ese es, este, ese es a grandes rasgos. Aún así, se siguen manteniendo las penas de prisión de tres a seis años, cuando una persona, persona, porte entre doscientos gramos y veintiocho kilos de marihuana, sin contar con los permisos que marque la ley, eh, y, este, pues, penas de diez meses a tres años de prisión, aun cuando no se puede acreditar que la persona buscaba comercializarla. Ese es así a grandes rasgos, este, lo que, lo que dice este, este dictamen, ¿no? Sí, o sea, vamos, tú puedes traer tus, tus churros, como quien dice, puedes traer tus churros, pero más de doscientos gramos, ya te van a decir, ah, tú ya la comercializas, preséntame tu permiso para, para, para saber si eres productor y comercializador de, de, de la marihuana. ¿Y qué otra cosa? Este, ah, es, fíjate que es interesante esto, porque mañana, entonces, se van a, se van a, se tendrán que definir, supongo que los dictámenes lo deben de, 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 de tener, porque esto tiene que ser aprobado también después, tiene que pasar a los congresos de los estados para que adecuen sus leyes de salud, sus leyes de justicia, sus códigos penales, todo ese tipo de cosas, pero supongo que, incluso, este, pues, sus reglamentos comerciales, comerciales, porque si las personas físicas o las, o las personas, eh, morales, organizaciones, van a poder ya, eh, producir y comercializar, pues van a tener que estar registradas, van a ser pequeñas empresas, entonces todo esto se va a tener que establecer muy bien también en este dictamen, para saber quiénes van a, seguramente será la Secretaría de Hacienda, ante quién te vas a tener que ir a registrar, y luego, y luego los, los, las, pues, las normas, pues, las normas locales, las normas municipales, las direcciones de comercio, los, los lugares en los inmuebles donde puedes expedir, pues, donde puedes expender o ofertar los productos, que no nada más van a ser, no nada más es la marihuana, sino los derivados de, medicinales, y todo tipo de cosas, pomadas, este, todo ese tipo de cosas, entonces, sí, lo, lo que dice el dictamen, que es como un dictamen general, es, se puede, se aumenta lo que, lo que tú puedes traer, pues, que la persona que consuma o que use marihuana, puede, puede traer, puede portar. Lo que puedes tener en tu casa también. Ajá, lo que puedes tener en tu casa para tu consumo. Ajá. Se, se aprueba que, que organizaciones o personas puedan ser productores y comercializarlo. Ajá. Y, este, y qué otra cosa? Ah, bueno, el uso medicinal. El uso medicinal. El uso medicinal. Según las farmacéuticas o no sé qué laboratorios, este, podrán, este, pues, utilizarla más libremente o no sé cómo esté ahí la onda. Ajá. Este, de hecho, hoy aquí en San Luis Potosí, en la Caja del Lago, en la Cazada de Guadalupe, hoy, precisamente, y que eso, que era un movimiento como a nivel nacional. En el Senado también hubo presencia de personas que utilizan la marihuana para su consumo personal, para uso recreativo. Estaban exigiendo, porque creían que hoy mismo salía la aprobación en general, pero se decidió dejar la discusión en el pleno hasta mañana. Aquí en San Luis Potosí hubo un alrededor de 50 personas que anduvieron ahí en la Cazada de Guadalupe, pues, manifestándose por el, por el, en favor, pues, del uso lúdico, e incluso se le llamaron el fumatón. Ahí estaban. Pues, consumiendo hierba, y, pues, es parte de este movimiento a nivel nacional que se está dando la presión de las personas que son usuarios de la marihuana y que están, pues, ejerciendo su presión, ¿no?, también para que esto salga. Seguramente mañana es muy probable que esto salga ya en el Senado de la República y, pues, ya sea una ley. Y que cabe, cabe mencionar que, que sería una, una, este, un cambio histórico, ¿no? Finalmente ha sido, ha sido, ha sido un, ha sido un tema bastante polémico, incluso desde administración, administraciones anteriores, este, estaba muy dividido el tema de, del, del uso lúdico de la marihuana, pero, este, pues, finalmente ya se está viendo un avance y una, una probable, una probable aprobación que sería, pues, pues, sí, vaya a decirlo histórico, ¿no? Sí, pues, mira, es parte de la, de, pues, es que es parte del, de la, de la agenda progresista o de izquierda, o de más apertura de libertades que la izquierda, ahora con mayoría, pues, ya puede proponerlo y puede, y puede salir adelante. Tal vez con otras mayorías, en específico como la, con la del PAN, no podría salir las, 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 la ideología o el, 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 el... Sí, pues, finalmente son ideologías más conservadoras. El listado ideológico, sí, el listado ideológico de, de, de ciertos partidos, pues, lo tienen como temas que no están en su agenda, incluido la, la despenalización del aborto, este, todo este tipo de cosas que, como la, la, los matrimonios igualitarios, que ahorita, en la, en la oportunidad de que las, las izquierdas tienen mayoría en los congresos, sobre todo en el Congreso de la Unión, ¿no? La Cámara Baja y la Cámara de Senadores, pues, están saliendo estos temas. Entonces, este, pues, sí, sí es histórico, realmente sí es histórico, y mañana seguramente va a salir, y, este, y, pues, ya quedará, eh, regulado el, 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 el uso de, 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 sobre todo el uso recreativo, que era lo que más, como que más tabú, eh, era, tenía, ¿no? No, bueno, y también el, y también el uso medicinal, porque recordemos que para que tú pudieras utilizar, o sea, para que una persona pudiera utilizar el cannabis de una forma medicinal, pues, requerías, este, una, una aprobación por la autoridad sanitaria, y tenías que meter, tenías que meter un amparo para que, para que pudieras, este, Pues, también, el uso medicinal, creo que necesitabas el permiso de la COFEPRIS, y, para el uso lúdico, tendrías, tendrías que tramitar un amparo. Entonces, este, pues, quien quería, eh, transportarla o trasladarla, pues, la, tiene que llevar su, 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 su amparo, ¿no? Entonces, este, pues, ahora, con ciertas medidas o pesos específicos, pues, ya, eh, no, no habrá necesidad de que, de que, incluso que se criminalice a las personas que pudieran portarla, ¿no? Que pudieran portarla para un uso personal. Ahora bien, este tema, aún y cuando el día de mañana, este, se ha aprobado, este, este dictamen, este, todavía quedaría un largo camino, ¿no? Para, como dices, para que se empiecen a adecuar todas las legislaciones, este, locales, estatales, municipales. Es una ley general, y seguramente se va a empezar a cumplir, porque finalmente ya, eh, podrías ampararte en la ley federal, pero, obviamente, los congresos de los estados tendrán que adecuar sus, sus, sus normas, para, pues, ya, para dejarlo bien establecido, y, este, tiene, es un, es un procedimiento, es un procedimiento administrativo que tendrán que hacer los congresos de los estados. Y, por bajar la información hacia corporaciones, este, hacia autoridades de salud, todo ese tipo de cosas, para que ya quede bien, 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 pues, es que las leyes sí tienen que ser, tienen que estar bien, este, bienes especificadas a niveles locales y a nivel federal para que puedan cumplirse, o para que puedan, este, eh, sí, pues, es parte de la, de la división de, 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 o sea, del federalismo, digamos, o sea, cada uno tiene que tener su propia norma, también, adecuada, homologada a las leyes federales. Sí, porque, como comentabas, ya ves esta, esta manifestación que hubo el día de hoy, este, ahí en el, en el centro, de estas personas que, este, pues, manifestándose a favor de, de, del uso lúdico de la marihuana, este, aún ni cuando se hubiera, hubiera, se hubiera aprobado el día de hoy, pues, todavía hay que esperar, este, a que todas las legislaciones locales, este, adecúen todo a su, su, este, pues, sí, su, su normativa, ¿no? Que, me imagino que cuánto tiempo lleva. Pero ya podrían, pero ya podrían hacer uso de su derecho, ¿eh? ¿Sí? Ok. Sí, ya podrían hacer uso de su derecho, pero, obviamente, habría un camino jurídico para el cual no los, no los pudieran sancionar. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, tengo entendido que legalmente tendrían que apegarse, este, vamos, es como cuando traías, es como cuando tendrías que traer tu amparo. ¿Sabes qué? Supongo, o sea, en un ejemplo, te, te paramos porque traes, este, marihuana más de la dosis permitida para uso personal. Ok, este, pero es que hay una ley federal que me lo permite, sí, pero es federal. ¿Me entiendes? Entonces, tendrías que apelar jurídicamente a una norma, a otra norma, y pelearte, o sea, o meterte en un embrollo jurídico para poder librarla. Entonces, por eso las legislaciones locales tienen que adecuarse bien y lo más inmediatamente posible para que las leyes operen de manera adecuada en todos y cada una de las legislaciones estatales. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando que...? Eso lo ponen en transitorios, eso lo ponen en transitorios de los dictámenes que se aprueban a nivel federal. Seguramente le darán a los congresos 60 o hasta 90 días para que adecuie sus leyes. Ya. Esto es algo que permanentemente se hace en los congresos locales. Cuando ya viene una ley muy específica a nivel federal, los congresos locales optan por actualizar o por homologar sus leyes para que no haya ahí, pues sí, lagunas entre una y otra legislación. Solo cuando es una reforma a la Constitución, se necesita que los congresos de los estados aprueben también esa legislación. En una figura que se llama el constituyente permanente, se necesita que creo que las dos terceras partes de los congresos de los estados aprueben la misma reforma constitucional para que entre en vigor la ley federal, o el cambio constitucional federal. Pero eso ya son procedimientos legislativos ya medio enredosos. Pero bueno, seguramente mañana esto ya va a salir en el Senado. Ya mañana tendremos ahí noticias y estaremos informándoles. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, primo. Oye, pues con todo este relajo que haya de las precampañas, las alianzas entre partidos fallidas y toda esta información que ha estado surgiendo en los últimos días, queríamos charlar un poquito de ese tema. sobre todo, pues el más sonado aquí en San Luis, que es la decisión de la dirigencia nacional de no alianza con el Partido Verde Ecologista aquí en San Luis y en otro estado, tengo entendido, ¿verdad? Había, había, lo que pasa es que hay que explicar bien bien qué pasó con este asunto del gallardismo, ahora ya pintado de verde en San Luis Potosí, o trasladado en un movimiento ahí. Hay que recordar también que el PRD perdió todo en la elección del 2018 y quedó, bueno, ahorita lo están tratando de reconstruir o de rescatar, pero si ustedes se acuerdan, y el gallardismo que había, pues dominado los espacios en el PRD local y después con el PRD, pues casi, casi pierde su registro a nivel nacional, pues quedó muy debilitado, incluso aquí en San Luis Potosí. Sí, optan por irse a un partido que por lo menos tenía más gente y es el Partido Verde, se trasladan todos hacia el Partido Verde, encabezados por la figura de Ricardo Gallardo Cardona y todos sus seguidores o el grupo político que lo arropa del denominado gallardismo. Y bueno, pues ahora querían o se estaba preparando por ahí una alianza con Morena, porque a nivel nacional Morena tiene la intención de ir en algunos lugares aliado con el Partido Verde, que siempre se ha anclado por ahí de partidos que tienen mayores capitales y bueno, a manera pragmática, pues también Morena seguramente los va a llevar por ahí en algunos estados. Y había un convenio a nivel nacional en el que Morena y el PT, que normalmente iban juntos, también tenían previsto o tienen previsto ir en algunos estados en alianza con el Partido Verde para formar un bloque más fuerte. El problema es que aquí, en San Luis Potosí, pues la militancia o el partido a nivel local, pues de plano no simpatiza, y eso es conocido con el gallardismo. Bueno, la militancia se lo hace saber, incluso por ahí a la hora de estar registrando las coaliciones en el Consejo Total Legal, hubo por ahí una reyerta de morenistas con la gente que había mandado a la dirigencia nacional a firmar ese pacto a nivel local. Y bueno, se hizo todo un... fue una novela, ¿no? Toda la semana pasada la dirigencia nacional parece ser que entendió que aquí nomás no se llevan bien, no quieren ir con... específicamente con Ricardo Gallardo Cardona, aquí en San Luis Potosí, que es el candidato que el Partido Verde iba a lanzar para gobernador, y estableciéndose esta alianza, pues seguramente querían que fuera él, ¿no? O sea, porque cuando establecen las coaliciones, pues cada uno trae su candidato y se tienen que poner de acuerdo para ver cuál es y con quién van todos los partidos de la coalición. Pero pues en todos los partidos quieren. Entonces, seguramente el Partido Verde querría que Gallardo fuera el abanderado de esta coalición. Morena, que además no lo quiere, pues también tiene a sus gallos. También trae cuatro gallos por ahí que también van a querer ser. Entonces, pues estas alianzas... Pues el convenio se firma a nivel nacional para ver dónde, para ver dónde, pero obviamente, pues aquí en San Luis Potosí de plano dijeron que acá no hay manera. Entonces, se firma una alianza, digamos, general, pero en ciertos estados, pues se firma porque aparte los plazos estaban ya muy limitados, entonces se firma en todos lados, pero allá a la hora del refuego seguramente va a haber lugares donde no se va, donde no van a ir porque ni se van a poner de acuerdo. Uno, aquí específicamente en San Luis Potosí porque no se pueden ver, pero en otros lugares, pues porque no se van a poner de acuerdo en quién va a ser el candidato, porque un partido quiere que sea el suyo y el otro también quiere que sea el de él. Entonces, es muy difícil, güey, eso es el... Esos son los caminos difíciles de estas alianzas que luego hacen entre partidos que no tienen absolutamente nada que ver. Y pues terminan peleándose. Si incluso en las internas se dan con todo, pues imagínate luego después sortear un acuerdo externo ya con otra fuerza política, no resulta. Y los partidos, bueno, eso es lo mismo que va a pasar con el PRI, el PAN y el PRD. ¿Qué es lo que te iba a comentar? La alianza sí por medio que va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque el PRI va a querer poner al suyo y el del PAN también. Entonces, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Específicamente en San Luis Potosí, primero los panistas tienen que liberar la elección interna que ya quedó entre cuatro, que es Octavio Pedrosa, Sonia Pedrosa, Marco Gama y ¿quién es el cuarto? Ah, pues Javier Nava, que creo que Javier Nava no tiene oportunidad dentro del PAN, tendría que sortear, tendría que sortear a la militancia panista. Sí, porque él no es panista. No. Entonces creo que por ahí ya va a haber ahí cubetadas gachas, fuego amigo y va a empezar también. En el PRI, pues aparentemente no tiene a nadie, pero hay dos, tres vanidosos por ahí que se quieren lanzar. Entonces, por ahí estaba mencionando a Joel Ramírez, el secretario de Educación. Secretario de Educación, sí. Pues yo creo que Enrique Galindo, que también en algún momento aspiraba y por ahí anda ya moviéndose. Y no sé quién más. Por ahí se mencionaba a la actual secretaria de Salud, que también quiere. Entonces, pues se tienen que poner de acuerdo y aún sacando a alguien, pues se tienen que poner de acuerdo con el PAN para ver quién de esos, o sea, el que quede del PAN con el que quede del PRI, se tienen que poner de acuerdo para ver quién iría en esa alianza. O sea, quién sería el candidato de esa coalición, digamos. ¿Quién sería el candidato de esa coalición? Y ahí es donde se ve muy complicado. Y supongo que los partidos se pongan de acuerdo porque pragmáticos son, porque pragmáticos son, pero hacia la militancia, qué PANista va a votar por un candidato PRIista y qué PRIista va a votar por un candidato PANista. Es donde, o sea, donde desde afuera dices, bueno, es que no hay manera. Pero, pues ahí están, ahí están con su acuerdo. Yo creo que se va a romper, o sea, va a llegar un momento donde van a romper y cada quien va a ir con el suyo. O sea, cómo lo va a hacer Gallardo, lo va a hacer Morena, que tiene también a cuatro tiradores por ahí. Es Antonio Lorca, que anda moviéndose por ahí. No lo conozco, o sea, no tengo ni idea de quién es. Este, el presidente de Valles, Adrián Esper. Oye, primo, estamos un poquito de problemas de conexión, o no sé si soy yo, porque como que no te escucho bien, y como que de repente se va mi imagen. Yo me veo bien. Se va la tuya. Tú sí, tú sí me ves bien, tú sí ves bien. Sí, te escucho perfectamente. Yo ya no te escuché. No, fíjate, es mi internet, porque aquí se me está, está yendo, me voy a salir un momentito. A ver, dale, 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 dale. Si quieres, sí, ahorita, ahorita este. Ahorita, por eso, déjalo aquí. A ver, te espero, te va a salir tantito. Sí. Bueno, no, ya no pude, no pude ver quién estaba por ahí mandando comentarios, o quién los estaba viendo, pero saludos a todos si por ahí nos están viendo en vivo, o nos ven posteriormente. Vamos a esperar a que mi primo Hernán Martínez, que tenía unos problemas por ahí con la conexión, y seguimos hablándole de esto, de las alianzas en San Luis Potosí entre partidos, y las peleas que se están, que se están suscitando ya, ahorita están en pre-campañas. Hay que explicar que los partidos tienen un periodo para poder, pues, elegir entre la militancia interna de cada partido, eligen a sus candidatos, y posteriormente esos candidatos, pues, ya se la van de cada partido. El problema aquí es que cuando van en coalición con otros partidos, pues, se tienen que poner de acuerdo para ver quién, cuál de ellos es el candidato que va a representar a esa coalición, que es en donde les platicaba que creo que ahí va a haber problemas para que se pongan de acuerdo. Ya pasó, ya pasó, ya el Consejo Nacional de Morena ya no va con la alianza a la cual se habían comprometido con el Partido Verde, y, bueno, cada uno tendrá que ir con su candidato. En el caso del PRI y el PAN, seguramente va a ser algo muy similar. Si se llegan a poner de acuerdo, bueno, pues, se pongan de acuerdo. Si no, cada uno tendrá que ir con su candidato de manera individual. Pero eso es lo que está pasando en San Luis Potosí. Por un lado, PRI, PAN, PRD. Y por el otro lado, la otra alianza, que era Partido Verde, Morena, PT. Y el único que iría solo, pues, es Movimiento Ciudadano. Y seguramente por ahí se aliará con algunos otros de estos partidos chiquitillos que luego se andan ahí anqueando o son como unas sanguijuelas ahí que, pues, pretenden nada más conservar el registro y seguir recibiendo recursos públicos para mantenerse. Que, de hecho, el Verde, así lo ha hecho, o sea, el Verde normalmente nunca ha ido, pues, más bien no va solo. No va solo. Normalmente se ancla de otros partidos con más capital para poder conservar su registro y le ha funcionado. Sí, pues, lo ha hecho con el PRI. Pues, lo ha hecho con el PRI, con el PAN. Y ahora lo quería hacer con Morena. Bueno, lo va a hacer, pero en algunos lugares, pues, de plano no lo quieren, como es el caso de San Luis Potosí. Lo que sí es que se están moviendo muchísimo y están gastando dinero y ya empezaron a moverse por todos lados. Y, bueno, los patrocinadores de estos personajes políticos no se, bueno, sabrá Dios de dónde sale tanto dinero. Pero esa es la situación, esa es la situación aquí en San Luis Potosí, mi querido Alan Martínez. Oye, pues sí, pues ya veremos cómo se siguen moviendo, este, ahí las, las, este, estas coaliciones y a ver al final en qué, en qué resultan, ¿no? Sobre todo esta, esta coalición del, del tan sonado sí por México. Ya veremos a ver qué, en qué termina. Van a resultar en un congal primero, o sea, o sea, realmente te das cuenta de cómo el sistema político y de partidos, cómo les da la oportunidad de establecer alianzas nada más para llegar a, o sea, para conseguir el poder. Y, este, y pues dejando a un lado cualquier tipo de, de vergüenza y de ideología y de estatuto y de todos sus códigos, este, internos, este, es, pues nomás ganar por ganar, güey. Mantener sus escaños, ¿no? Mantener ahí su, sus curules, este, ganar, eh, más, más, este, más terreno, más poder. Sí, ganar por ganar. Aquí, fíjate que aquí en San Luis lo que, lo que sí no sé es para dónde se va a ir el gobernador. Porque, pues yo no lo veo como que muy metido en la onda del PRI y, este, algo a lo mejor de plano, es que no hay nadie, entonces, este, quién sabe, quién sabe para dónde vaya a jalar. Pues sí, 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 está medio gris. Van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas cosas. Yo veo difícil que se concreten las alianzas así como están ahorita. Yo creo que van a ir por separado, no se van a poner de acuerdo y van por separado. Aparte, es, este, es bastante, bastante notable que son, al menos esta, esta alianza del Sí por México, pues, se ve como un, un intento desesperado de, de, este, de quitarle, de quitarle fuerza a, a, a Morena, ¿no? O sea, sí se vio como que muy desesperado porque aparte son partidos con ideologías muy, muy distintas. Pero, el problema es que les resulte, o sea, ese, ese, ese es el problema. Yo creo que Morena se dio cuenta a tiempo aquí que no le hubiera resultado porque si están, si están peleadas entre militancias aquí a nivel local, pues no van a votar, hombre. Restan, y yo creo que en la otra también es igual. Restan, el prista es prista y el panista también, y no, no, no le gusta votar por alguien que no sea de ahí, hombre. Por eso, por eso, por eso son importantes las bases, las bases de los partidos. Porque son lo que le da fuerza al partido a la hora de que llegan las campañas. Entonces, si tú traicionas a tu base, estás condenado a fracasar totalmente. Y ya le pasó al PAN y al PRD en la anterior elección. Pero el pragmatismo y la ambición es mucha y luego andan ahí haciendo esas, esas coaliciones ahí raras. A deficios. Con miscuas, te decía yo, sí. Entonces, este, pues ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero se está poniendo, bueno, lo, lo malo es que las campañas siguen siendo lo mismo, hombre. El, 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 el golpeteo. Sí. Pues el, el, incluso medios de comunicación que muy marcadamente están con un y con otro. Y la fake news muy, muy marcada. Entonces, pasa mucho también en, 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 en el periodismo de provincia, que cuando se monta una, se monta totalmente un proyecto político en un medio de comunicación, este, pues luego ahí hay, este, damnificados del, de los mismos. Pero, pues eso es a lo que se apuesta. Eso es a lo que se apuesta. Pues sí. Pues ya veremos a ver qué pasa en los próximos meses. Se va a poner, se va a poner duro el, ahí el golpeteo político. Pero bueno, vamos. Sí, es que va más, primo. No, pues vamos con el otro tema, este sí es, este. Nada, no hay comentarios, no, 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 no hay nadie que nos esté viendo por ahí. Saludos a todos. Mari Rodríguez. Escuchando. Saludos a mi mamá. ¿Qué, Mari? Un saludo. Saludos. ¿Qué, Mari? Este, sí, son los únicos comentarios que tengo ahí. Ok, oye, este, pues nada, el tema de hoy, este, es un tema nacional, bueno, internacional, con este asunto del caso Cienfuegos, que es ahí una onda, este, legal muy rara, y un acuerdo entre, entre Estados Unidos y México, pues igual de raro. Pero, pues usted se estará preguntando, pues entonces ya nos lo mandaron y aquí no va a pasar nada, pues es lo que todos pensamos, ¿verdad? Ya nos lo echaron para acá y como lo van a juzgar en México, pues no va a pasar nada. Bueno, pues la explicación es muy fácil y muy simple, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, explicó en la mañana que a raíz de la detención del exgeneral Salvador Cienfuegos Cepeda, México inició también su propia carpeta de investigación y envió un reclamo a Estados Unidos porque no le avisó que había una investigación de Estados Unidos al general por haber participado en operaciones ilícitas, específicamente, específicamente lo involucra por ahí con los Beltrán Leiva, un cártel mexicano o un grupo de la delincuencia mexicano y le habría facilitado las condiciones para trasladar drogas a Estados Unidos, entonces, pues, lo esperaron a que le armaron una investigación a Estados Unidos, le esperaron a que cruzara Estados Unidos y lo detuvieron allá. México, aparentemente, sin saberlo, este, se inconforma con la DEA y a raíz de eso, aparentemente, la DEA ofrece, ofrece información, ofrece, pues, traerlo o repatriarlo y acuerda con la justicia mexicana entregarle el expediente, el expediente de la investigación y aparentemente llegaría Cienfuegos Cepeda a México como una persona en libertad, pero con un proceso o una carpeta de investigación que se le estaba ya armando, entonces, todo parecería indicar que aquí se va a seguir la investigación, nada más que va a quedar en la cabeza. Sí, pero no tienen, no tienen, vienen sin ninguna orden de aprehensión, ¿no? No, porque todavía no, o sea, si apenas armas la investigación, la carpeta de investigación se la tienes que otorgar a un juez y solicitar la orden de aprehensión de un juez, eso todavía no se tiene. Supuestamente llegaría como hombre libre, pero no, es lo que no se especifica, o sea, lo van a tener resguardado, vigilado, va a ser, va a estar a manera de detenido, pero no de procesado, pues eso es lo que no se explica bien. Lo que sí se sabe es que estaría llegando las próximas horas a México. Sí, pues de hecho, hasta decían que hasta hoy mismo, pero pues hasta donde se sabe, no ha llegado. Pero el problema es ese, o sea, ¿cómo lo vas a tener? ¿Lo vas a tener como presentado? O lo vas a dejar libre, pero vigilado, mientras concluye la carpeta de investigación y solicitas la orden de aprehensión, a raíz de la información que te entregó Estados Unidos, o sea, eso es lo que genera muchas dudas, todo en los noticieros, en las columnas de hoy, todo mundo se preguntaba, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, te da una idea de que pudiera existir impunidad, en el caso de que fuera culpable también, digo, pues él estaba siendo procesado también en Estados Unidos, tenía un juicio, y aquí también tendrían que comprobarle los cargos que aparentemente Estados Unidos está diciendo, de los cuales es responsable. Entonces, este, pero este acuerdo, este acuerdo antes, o sea, este acuerdo previo con Estados Unidos, pues te genera muchas dudas, ¿no? Y aparte, pues, si tienes una, un país con antecedentes de que los, las personas que son procesadas a veces no pasa nada, pues, si genera todavía más incertidumbre, es lo que genera esa duda, pero bueno, ese es el resumen, o sea, ¿saben qué? A nosotros Estados Unidos nos dijo, tienes razón, este, no queremos, queremos respetar tu soberanía, ahí te va, ahí te va este procesado, y ahí te va lo que nosotros sabemos de él. Y las aparentes pruebas que lo involucrarían con delitos, ahí están, procésalo tú, enjuicialo tú. Oye, pero seguramente mucha gente se estará preguntando, o yo también me lo pregunto, desconozco, cómo se manejan en estos casos, como en otro, en otro tipo de, de procesos que ha llevado Estados Unidos, este, en contra de, de, de criminales que también tienen aquí un, un, este, cómo se le pone, un proceso de investigación, y finalmente son juzgados allá y se quedan allá en Estados Unidos, ¿por qué, qué diferencia hay o por qué no se, no se había dado la misma situación? Pues de hecho, de hecho, algo decían, algo de esa comparación hacían con García Luna, y a García Luna le, lo que pasa es que lo de García Luna es como que una afectación específica hacia Estados Unidos, o sea, acciones específicamente que afectan a Estados Unidos, y, 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 si en fuegos habría cometido, como quien dice, los delitos en México, aunque, si, le, él, o sea, a él lo acusan de haber facilitado la, o, o bueno, pues sí, de haber ayudado al trasiego de, del, del, de las drogas. Ok. Pero, en México, sería como una cuestión de territorialidad, y creo que García Luna sí tiene delitos cometidos, él, él, específicamente, en Estados Unidos. Ok, ya. Como que los tienen, como que son de carácter más transnacional, o algo así, por lo que se le acusa a Genaro García Luna. Ya. Ok, no, pues. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí es lo que todo el mundo se pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en, 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 en este tema de, de Cienfuegos, eh, hay un ex procurador de Nayarit, que lo tiene, también en Estados Unidos, preso. Ok. Entonces, también, delitos similares, o sea, de que ha, de que ayudó a, delincuentes, al, al trasiego de, de estupefacientes, bueno, de, de drogas. Entonces, este, pues, es que eso es lo que te digo, que genera muchas dudas. Sí, pues, es, fue una, una, ha sido una noticia que ha tenido mucho impacto mediático, eh, a lo largo del día, y hasta hace rato que yo seguí escuchando las noticias, pues, seguía, los medios siguen, siguen con muchas dudas, siguen, eh, preguntándose qué es lo que, qué es lo que sucedió y, o, o por qué sucedieron las cosas de esa, de esa manera, y, pues, como dices, eh, genera un poquito de, de dudas sobre si realmente va, va a procesarse como, como debe aquí en, aquí en México, si es que es culpable, o si, este, pues, si como en otros, en otros casos, eh, pues va a quedar impune, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es el problema también? Que va a ser algo así, como son muy largos esos juicios, va a ser algo así como el de... Como el de Lozoya. Que ahí se van a quedar, y ahí van a estar ahí mucho tiempo, y no se va a saber nada, y siguen las investigaciones, y todo eso, y, bueno, pues, a ver, a ver qué pasa después. Pues, pues, sí, pues, sí, primo, bueno, pues, pues, vámonos, primo, que aquí espantan. Vámonos, oye, va a ser frío, eh, los próximos tres días, entonces... Más bien, está haciendo frío. Bueno, ya está haciendo, pero aparentemente apenas, este, está empezando. Abríguese. Está pronosticado, están pronosticados dos, tres días más fríecitos, así que hay que, hay que abrigarse. Abríguese, quédese mucho, sí. Cuidarse del COVID, ah, por cierto, hoy llegamos a noventa y nueve mil quinientos y cacho de cimientos, según las cifras, las últimas cifras de la Secretaría de Salud Federal en México, y se rebasaron el millón de casos confirmados, primo. Y aquí en San Luis, este, estuvimos por debajo de los cien, de los cien casos el día de hoy. Debajo de los cien, pero yo creo que hubo trece personas fallecidas. Fallecidas. Por reporte, entonces, pues no, no, ha bajado, entonces, este, pues hay que seguirse cuidando. Pues sí, así es, primo, bueno, pues vámonos. Vale, primo, gracias a los que nos vieron, es que vi que eran como unas seis personas, gracias, gracias, y a quien nos vea después, Mario Rodríguez, MG Barrera, y Araceli Medrano, también, por ahí, este, y a quien nos puedan ver posteriormente, saludos. Oye, es que ya los teníamos muy olvidados, primo. Sí, por eso nos castigaron. Sí, ya sé, bueno. Pero vamos a empezar otra vez, vamos a andar aquí molestando otra vez. Está bien, sale, primo, entonces, cuídense, cuídate, primo. Gracias, Alan. El próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, ahora sí. Sale, pues. Bye.